Los invito a leer el trabajo de Efecto Cocuyo, denominado Venezuela sin Datos. Este es un trabajo bien importante, sobre todo en el contexto de la desinformación, de la desactualización en la cual vivimos, de la data importante para el país. ¿Y por qué es importante informarse? Bueno, porque cuando tú lees y sabes dónde estás parado y tienes un diagnóstico de la situación, tú puedes llegar a las soluciones correctas. Quienes hemos trabajado en políticas públicas, en diseño de políticas públicas, sabemos lo importante que es un buen diagnóstico. Tantas veces se ha llegado a implementar programas, acciones públicas, que no tienen mucho que ver con el verdadero problema público. Cuando tú tienes tu problema público bien definido y bien documentado con data, es más probable que llegues a la verdadera solución. Y de esto se trata Venezuela sin Datos. El aporte de información en un momento crítico del país para llegar a soluciones pertinentes y que de verdad se aborden las necesidades de la población, porque queremos una Venezuela con datos.